Dicen que el whisky como tal tiene buenas propiedades. El whisky, whisky, el whisky. El whisky, el whisky. El whisky. Ok. Por lo general a mí me van a contar que el whisky, aparte de pasarlo contento, sirve mucho para el tema cardiovascular. A veces recomiendan para las personas que tienen problemas en el corazón. Un whisky. Ojo, uno. No, una botella. Uno. Ok. Ahora, Mónica So nos trae con que el whisky tiene unas propiedades especiales para. ¿Para qué? La celulitis. Ah, no. Y para. Pásenme la botella. O sea, como así. Pues mira, mira la nota de Mónica So y en su mundo so. Y el programa de hoy, nuestra sección va dirigida para todas aquellas mujeres que aún haciendo ejercicio, llevando una vida completamente saludable, alimentándose bien y tomando bastante agua, siguen luchando contra la temida y molesta celulitis que además es algo completamente normal en casi todas las mujeres. Pero hoy quiero decirles que no hay que desistir, así que les tengo un preparado maravilloso que pueden tomar todos los días sin ningún tipo de contraindicación para que podamos decirle adiós y podamos lucir una piel maravillosa, tonificada y como tanto queremos. Aquí está. Para esta preparación vamos a necesitar ingredientes muy sencillos. Necesitaremos el gel de aloe vera o sábila, miel y dos cucharadas de whisky. Tan sencillo como mezclar todos los ingredientes en la licuadora y ya estará perfecto para tomarlo por una semana en ayunas. ¿Y por qué funciona? Porque el whisky es un maravilloso vasodilatador que unido a la miel y al gel de aloe vera, a la sábila, potencia todos sus efectos para acabar con aquellos depósitos de grasa. Por favor, cuéntenme cómo les va con todo esto, entren a nuestra página web, a nuestras redes sociales, recuerden que no solo tenemos recetas para ustedes con ingredientes completamente naturales, sino también una marca de belleza maravillosa que deben conocer porque deja la piel muy linda y muy saludable. Nos encontramos dentro de ocho días, un abrazo muy especial y espero que terminen de pasar un fin de semana maravilloso. Adiós.